¿Qué fue la articulación del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y el municipio para poder llegar a cabo la casa que se ha culminado? En este caso nos había quedado un remanente, un esfuerzo grande que había hecho el municipio. Le habíamos solicitado al ministro que necesitábamos una ayuda más para terminarla. Hoy nos ha visitado para ir a verla, por un lado, para que vea que los recursos que nos ha dado están puestos en el lugar que corresponde. Y por otro, también nos ha traído esta ayuda para poder completar ese saldo y que ya el municipio, en realidad, la erogación la hizo. Por otro lado, siempre en estas visitas aprovechan y por ahí, en este caso, también nos ha traído una ayuda institucional más. También al centro de jubilados y pensionados también le ha traído unas computadoras. Así que siempre es importante que un ministro venga a nuestras localidades porque también significa determinada ayuda para instituciones, pero siempre se acerca a alguna otra institución que tiene alguna necesidad, ya se lo plantea, tiene un lugar para poder verlo. Y eso también permite que tenga un acercamiento, cosa que también hemos logrado con alguna otra institución, que escuché que le han hecho algunos pedidos, que el ministro también ha accedido. Así que estamos contentos porque, bueno, también en este caso, como nombrabas, también ha participado el intendente Chiribros, Domingo Tito Morena, donde también le han traído una ayuda para una chica que va a representar a la provincia en Brasil a nivel internacional. Así que creo que, bueno, una actividad linda para poder compartirla y disfrutarla con los vecinos. Las cosas que tiene la función pública, ¿no? Por ahí uno se encuentra con situaciones que lo sacan de molde, puede estar preparado para resolver distintas cuestiones, pero realmente este caso de los mellizos, como usted decía, sorprendió a todos. Sí, totalmente. Cuando tenés algunos casos de este tipo, y más teniendo en cuenta que tengo una primera gestión, la experiencia es muy poca, es muy baja, entonces es difícil resolver. El municipio no solo en eso que ha articulado a la casa, a su vez, tuvo casi un año internado en el Centro de Salud Municipal, donde lo trasladaba permanentemente a Córdoba, al Garrahan, a Buenos Aires. Bueno, todo eso ha significado un esfuerzo económico enorme del municipio, pero bueno, son chicos de Nuetinga que teníamos que ayudarlos, y bueno, no dudamos en eso. Lo más importante de esto es que hoy los chicos están bien, que tienen el alta médico tanto del Centro de Salud Nuestro como del Hospital Garrahan, y que dentro de todo se encuentran bien para tener una mejor calidad de vida. La casa cuenta con todo lo que tiene que tener para tener una vida confortable, aire, frío, calor. Ustedes ya van a ver en las imágenes. Y bueno, la verdad que hicimos un esfuerzo, pero es como decías vos, uno para estas cosas las tiene que resolver en el día a día, porque no está preparado y no hay demasiadas experiencias de intendentes en esto como para consultar a ver qué podría hacer alguien, en este caso, con un caso como este.